Gracias, señor presidente. Respecto de la reforma del texto, del contenido del artículo 61, lo que queremos subrayar es que en ese caso, tal como ya se ha dicho aquí, por la mayor parte de quienes han intervenido, debe garantizarse, protegerse, salvaguardarse la libertad de opinión. Es no solamente un derecho, es un valor sagrado. Y por eso consideramos que nuestra historia, el ejemplo de Belisario Domínguez, pero de otros muchos más, que han mostrado su determinación de hacer uso de esa libertad de opinión, sobre todo frente a los abusos de poder, en este caso, de manera específica, creemos que la salvaguarda debe estar en la Constitución y debe ser irrestricta y absoluta. Nadie puede ser juzgado, ni reconvenido, ni procesado. Nadie debe ser perseguido por las opiniones que emite. Y frente al enorme poder y al abuso de poder, esta debe ser una garantía que se proteja y que esté en nuestra Constitución. Por lo tanto, tal y como está este artículo, nos parece sustancial. Se ha hecho una reforma que refuerza esta condición de libertad de expresión, especialmente en los temas y en los asuntos que aquí han sido mencionados, para garantizar que sea irrestricto. Por lo tanto, señor Presidente, compañeras y compañeros, refrendamos que la protección y el fuero no es en casos que constituyan delito, en esos tiene que haber absoluta igualdad ante la ley, pero en cambio, sí protección ante las opiniones que se emiten. Garantizar esa libertad. Muchas gracias, señor Presidente. Pregúntale a la Secretaría de la Asamblea si se admite... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!